Podemos ver, por ejemplo, que casi todos los videojuegos, o una gran mayoría, son videojuegos de guerra, donde está el super soldado, que es alguien que ni tiene familia, ni emociones, ni necesitaría al baño. Por ejemplo, MoliIndustria lo hace muy bien al tomar esa figura y hacerte un videojuego de un piloto de drones que tiene pesadillas, que tiene que afeitarse o llevarlo al terreno de lo normal. Igualmente, al terreno del género, podemos ver como en casi todos los videojuegos las figuras heterosexuales o la heteronormatividad está ahí. Apenas tenemos ejemplos de juegos donde salgan personas gays, personas transgénero. Hay muy poquito y eso solo está como desde la resistencia. Y creo que es interesante explorar también todas las potencialidades del videojuego y no quedarnos solo en los cuatro temas que trata todo el mundo. Es como que toman un poco el universo simbólico de la sociedad y lo reproducen incluso hasta el extremo. Pero tienen un poder y un potencial como para generar imágenes, ideas y es una herramienta muy, muy poderosa que creo que no debemos dejar solo en las manos de quienes quieren usarla para ganar millones, sino que creo que podemos usarla para otras cosas, como para hacer una reapropiación de la herramienta y llevarlo a nuestro terreno para defender lo que queramos dentro de las políticas, el género, las cuestiones de clase o cualquier otro tema. En el simposio de Game & Politics estaré hablando de género y videojuegos desde la parte práctica de reapropiación de la herramienta, con un ejemplo como muy concreto para poder animar también a la gente a llevar a cabo procesos de reapropiación en género o en cualquier otro ámbito. Hola, soy Euridice Cabañe, soy presidenta de Arts Games México y quería invitaros a todos al simposio de videojuegos y política. Creo que es un tema muy importante a reflexionar y sobre todo también invitaros a todos a la Game & Game que tendrá lugar después para poder poner en práctica todos los conceptos que se hayan abordado en el simposio. Gracias por ver el videojuegos